Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto español Carlos Saint Junior, porque como sabemos Carlos Saint Junior rompe los esquemas de escudería Ferrari y bueno, como sabemos el piloto madrileño culmina una primera temporada con el equipo domiciliado Maranello con un resultado idílico superando a los de la escudería McLaren y a Charles Leclerc y bueno, vamos a hablar un poco de aquello antes del comienzo de la anterior temporada 2020 Fórmula 1 Ferrari rompió con un anuncio que si bien parcialmente no era una sorpresa poco lo habían podido imaginar en su forma más completa los del conjunto con cuartel general domiciliado Maranello comunicaban que no renovarían al tetracampeón alemán Sebastián Vettel el campeón fichado para sustituir al asturiano bicampeón Fernando Alonso y que se hicieron con los servicios del piloto español bueno, las dudas podrían ser algo razonables, siempre lo son en el mercado de pilotos, cierto es que la temporada 2019 de Carlos Saint fue completamente positiva, como también lo es que de nuevo por ser de la retirada de Fernando Alonso el piloto oriundo de Madrid hubiera quedado fuera de la Fórmula 1 al quedarse sin lugar en el equipo Renault de Cyril Habitebu pero Ferrari vio en Carlos Saint Junior todo lo que el ya ex mandamás de Renault no fue capaz de percibir bueno, mucho se escribió en aquel entonces y no todo fue un mensaje justo o sencillamente agradable de leer Ferrari, Scuderia Ferrari fichaba a un piloto para ser pareja con el monegasco Charles Leclerc sin embargo, el mensaje que se tramitió desde el equipo domiciliado Maranello no se esforzaron lo más mínimo en ocultar era el que Sainz podría ser un gran segundo piloto un escudero, la figura perfecta para terminar muchas competencias ayudar al primer piloto oficial con sus estrategias y sumar muchos puntos en el mundial de constructores Sainz guardó silencio sin contestar, sin plantear distintas hipótesis pero él llegaba a Scuderia Ferrari a dar lo mejor de sí mismo y no a escoltar al mimísimo Charles Leclerc la temporada 2021 comenzó y el piloto madrileño fue víctima de algo que todavía nadie ha sabido explicar bastante bien todos los corredores que cambiaron en equipo comenzaron con el pie cambiado con resultados bastante pobres sin lograr adaptarse además McLaren con Lando Norris en la cabeza estaba haciendo grandes resultados lo que provocaba que muchos fanáticos se preguntaban si el cambio en Scuderia Ferrari fue el acertado pero Ferrari es obviamente Ferrari bueno la temporada iba avanzando y aunque Scuderia Ferrari seguía sin estar llegó a Mónaco donde los del equipo domicilado Maranelo tuvieron un rendimiento por encima de lo esperado una bandera roja en clasificación impidió que Carlos Sainz luchara por la pole position en una competencia en la que el piloto madrileño terminó en segunda plaza agridulce sin disfrutarlo como se merecía Sainz era consciente que esa terminaba de ser su primera oportunidad de ganar una carrera con Scuderia Ferrari y Ferrari siempre ha sido obviamente Ferrari y la temporada tuvo un momento de pura montaña rusa de luchar por la victoria en Mónaco a rozar el ridículo en Paul Ricard sin entender qué pasaba con sus neumáticos pero el trabajo seguía dando su fruto su nuevo podio se sumaba en Hungría de nuevo un sabor agridulce porque Carlos Sainz Jr. falló en clasificación y la carrera la ganó un monoplaza del equipo alpine la sensación que recorre el paddock en este tipo de competencias en la D de ellos si han ganado nosotros bien jugando cartas también se podría haber hecho bueno, superado el ecuador del año pocos se acordaban de los problemas de adaptación que tuvo el mismísimo Carlos Sainz Jr. porque el piloto español estaba cada vez mejor con un ritmo más constante más rápido en clasificación, aunque no fue hasta México cuando el mismísimo madrileño declaró por primera vez sentirse uno con el monoplaza por el camino otro podio, el de Rusia que evidenciaba por qué Ferrari había confiado en él al final Sainz siempre asoma la cabeza bueno, Carlos ya estaba cerca de Charles Leclerc superándolo según qué carrera o según en qué momento la misma con más ritmo, comenzando incluso a incomodar a los estrategas de Scuderia Ferrari no bastante amigos del forzar cambio de posición a veces la fortuna sonreía más, otras menos pero Carlos siempre se encontraba ahí y en Abu Dhabi lo sonrió bueno, Sainz sacó provecho de la estrategia y sumó su cuarta presencia en el podio el año pero es que además superaba en la clasificación general a pilotos como por ejemplo Lando Norris y a Charles Leclerc a su supuesto jefe de filas de repente Sainz rompía los esquemas de Scuderia Ferrari y finalizaba como el mejor piloto sin contar a los de los dos equipos intocables bueno, toda una declaración de intenciones y todo un mensaje muy claro a Matías Binotto que con más torpeza que maldad no dudó a lo largo de este reciente año a señalar que Charles Leclerc fuera el futuro campeón con Scuderia Ferrari o a Mick Schumacher como futuro piloto oficial del equipo con cuartel central domicilado Maranelo declaraciones que Carlos Sainz no valoró pero que guardó en su interior deseando contestar del modo en que lo había hecho por el camino un récord histórico Sainz es el primer piloto oficial de la historia Scuderia Ferrari en terminar todas las carreras de la temporada más meritorios si cabe en un año con 22 grandes premios y 3 carreras clasificatorias al sprint y más meritorios si cabe que sumó puntos en 20 de todas estas recientes competencias teniendo únicamente la mancha solamente en Portimao y Port Ricard donde quedó en la undécima plaza Quintos en piloto tercero en el mundial de constructores ahora el sabor del trabajo bien hecho y con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!